Desde la entrevista, aquí no se ha tenido previsto... Luego de recibir el terreno formalmente por parte de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Martín, el residente de la obra del colector Perú, Pedro Gómez Pinedo, señaló que tras la entrega del terreno, toca finiquitar el adelanto del presupuesto para que de una vez por todas se cumpla con todos los requisitos que manda la ley para iniciar los trabajos. El encargado de la residencia de estos trabajos que hoy día se está haciendo prácticamente la entrega del terreno. Estamos prácticamente en el punto de inicio de todo este proyecto. Actualmente estamos esperando para completar el inicio, que se complete con todos los requisitos que manda la ley. En este caso uno de esos requisitos es la entrega del terreno, otro de los requisitos es el adelanto directo que se ha solicitado, que a la fecha todavía no se ha hecho diario. Hecho, cumplido con esos requisitos, ya se va a dar inicio a los trabajos. Asimismo, dijo que mientras se cumpla con el adelanto del presupuesto, revisarán el expediente técnico, debido a que al ser un sistema de herenaje, integra muchas calles. También paralelo a esto, se va a hacer la revisión estrictamente del expediente. Como les comentaba, antes de empezar la entrevista, aquí no se ha tenido previsto un proyecto integral. Esta zona es una parte alta, también tiene parte baja. Y esta es una zanja que colinda entre el Jirón Perú y el Jirón Bolognese. Naturalmente, esa zanja era un colector natural que llevaba las aguas de discorría. Cuando se ha ido construyendo las casas, se han ido sellando esas causas naturales, y eso ocasiona actualmente que haya, en el punto más crítico que es la cuadra 10 de la Perú, haya ahí un tipo de, cuando haya crecientes, que ahí todito se colecta, y se inunda todito esas casas que son las perjudicadas. Porque los señores que han construido sus casas hace más de 30 o 40 años ahí, nunca se inundaba antes. Todo se ha hecho, esto ocurre porque se ha ido cerrando los accesos naturales que tenían esas aguas. Finalmente, manifestó que si esta revisión provoca paralizar la obra, lo tendrán que hacer, porque no harán un trabajo a medias, construirán cunetas con capacidad y que resistan la gran cantidad de aguas pluviales que discurren en épocas de lluvia. Incluso, la revisión lo harán con el Colegio de Ingenieros. Repetirlo, se va a hacer un estudio más minucioso, con profesionales capacitados en hidrología, independiente, en todo lo que tenga conocimiento hidráulico, de tal manera que el proyecto, como punto final, se llegue a las metas que se está planteando, a las metas, que no sea un proyecto que después se diga no, se ha hecho mal. Entonces, para hacer las cosas bien, hay que empezar bien. ¿Aunque eso significa la paralización temporal de la obra? Claro, imagínese usted, o sea, voy a trabajar para que después te des cuenta que se ha hecho mal. Entonces, hay que empezar, como le digo, corrigiendo algunas cosas que hay que observarlo. ¿Cuánto tiempo más tomarece más o menos esa revisión? Mira, nosotros, según ley, nosotros tenemos un tiempo prudente de un mes para revisar el expediente técnico, pero ya paralelamente nosotros estamos haciendo los trabajos para que ese tiempo se reduzca, para tener las alternativas de solución lo más guiado posible, lo más pronto posible. Pero todo apunta a que habría algunas modificaciones más adelante. Definitivamente, si ustedes son un punto que hemos dado desde inicio, ya también parte de la entidad, en este caso el gerente de obras, ya lo ha proyectado, porque ya ha habido observaciones. Entonces, las personas que llaman.